Me tengo en la cabeza, no dejo de soñar, de poderte besar, pero tú aquí no estás y yo quiero más Me tengo en la cabeza, no dejo de soñar, de poderte besar, pero tú aquí no estás y yo quiero más Me tengo en la cabeza, no dejo de soñar, de poderte besar, pero tú aquí no estás y yo quiero más Me tengo en la cabeza, no dejo de soñar, de poderte besar, pero tú aquí no estás y yo quiero más Me tengo en la cabeza, no dejo de soñar, de poderte besar, pero tú aquí no estás y yo quiero más Me tengo en la cabeza, no dejo de soñar, de poderte besar, pero tú aquí no estás y yo quiero más Me tengo en la cabeza, no dejo de soñar, de poderte besar, pero tú aquí no estás y yo quiero más Me tengo en la cabeza, no dejo de soñar, de poderte besar, pero tú aquí no estás y yo quiero más